Desde el inicio de los tiempos, los humanos hemos peleado entre nosotros, eligiendo el camino de la codicia y el orgullo, envenenando nuestras almas y levantando barreras de odio que superan nuestra humanidad. Con el tiempo, nos hemos convertido en seres que siguen órdenes, hablamos demasiado y sentimos poco, dejándonos manipular por tiranos que velan por sus propios intereses. Afirmamos que luchamos por nuestros ideales, pero terminamos pisoteando las creencias del otro. No vemos que las diferencias nos hacen únicos y que en vez de eso, discriminamos al diferente y herimos al débil. Decimos que estamos evolucionando, pero no aprendemos y repetimos los mismos errores del pasado, sin terminar de aceptar a todos como son. Al elegir el camino de la intolerancia, la llama de nuestra humanidad se va apagando. Sin embargo, ponemos nuestra fe en aquellos que logran ver más allá de las diferencias e intentan comprender la posición del otro. La vida en coexistencia es posible. Para ello, solo debemos desprendernos de nuestros prejuicios para encontrar la unión. Comprendiendo que todos somos parte del mismo mundo y que siempre podremos hallar a buenas personas en él. Es así como lograremos derrumbar los muros que nos separan y romper las mismas cadenas que nos han oprimido por años y nos impiden seguir adelante. Las diferencias, la intolerancia y la codicia nos han causado mucho daño, pero juntos podemos luchar por un mundo nuevo, porque solo nosotros tenemos el poder de generar un cambio. Si cambiamos las armas por palabras y la guerra por el consenso, podremos ser capaces de navegar por las aguas de la unión, el respeto y la aceptación. Entendiendo que somos partes diferentes de un rompecabezas, pero juntos podemos construir un mundo mejor. Entendiendo que somos partes diferentes de un rompecabezas, pero juntos podemos construir un mundo mejor.